Black Creative Intelligence presenta Amamos los libros de innovación, diseño, negocios, creatividad y futuro. Así que decidimos compartir nuestra adicción a ellos e invitar a las mentes creativas e innovadoras de la Black Creative Intelligence para discutir, despedazar y analizar el libro más importante del mes. Bienvenidos a Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Bookshake, libros que entran por tus oídos. Bookshake. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bookshake, este podcast que hacemos de manera mensual y aunque usted no lo crea, ya pasó otro mes. Así que esta vez nos toca reseñar el libro de Esencialismo y el día de hoy nos acompañan, al menos de inicio, está David Castro y Marta Reyes. Marta, cuéntanos un poquito de ti para que la audiencia te conozca. Bookshake. Le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Bookshake. Lovers. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este podcast. Como dice Fer, mi nombre es Marta Reyes, dedicada al comercio exterior por más de 25 años y pues muy contenta de participar en este podcast. Gracias. Ahora es turno de David. Cuéntanos, David, ya estuviste en otros episodios, pero para quienes no los han escuchado, ¿quién eres? Y un poco de ti. Hola, pues muchísimas gracias y bienvenidos otra vez a este podcast de Bookshake, que representa un reto mensual para mí. Pues soy David Castro, soy de Mérida, Yucatán, soy consultor empresarial y de inversión inmobiliaria y pues estamos aquí con mucho calor. Muchas gracias por de nuevo aceptarme estar en este podcast. Bueno, pues este podcast es suyo. Probablemente Mónica Acosta logre sumarse y si no, pues ya tendremos oportunidad de tenerla en el siguiente episodio. John, platícale a las personas quién eres para quienes no te conocen. Para los que no me conocen, yo soy John Black. Algo que tengo que decir es que las personas que son Bookshakers, que creo que es el término correcto de quienes nos ponemos en el micrófono a hablar sobre estos libros, todos son integrantes de la Black Creative Intelligence, que es nuestro club donde hablamos de innovación, diseño, creatividad, negocios. Así que bienvenidos a esta edición, a este podcast donde hablamos de un libro sobre temas de innovación cada mes y lo despedazamos en esto que se llama Bookshake. Bookshake. Este es el libro que analizaremos el día de hoy. Bookshake. Libro del mes. Pues vamos a comenzar porque en este podcast el tiempo apremia. Como ya mencionamos, vamos a hablar del libro de esencialismo y algo que a mí siempre me gusta hacer antes de meternos al tema es platicar un poco del autor. El autor de este libro se llama Greg McKeown y él es un tipo que ha dedicado su vida, su carrera, a descubrir el por qué algunas personas y equipos pasan al siguiente nivel y otros no. En pocas palabras, por qué algunas personas logran destacar, por qué logran tener éxito a nivel profesional, empresarial, personal y otras nada más, pues no lo logran. En esta ocasión, en este libro, nos habla justamente en cuatro partes. Esas cuatro partes las vamos a ir desmembrando una por una y vamos a comenzar con el significado que da origen al libro, que es ¿qué es un esencialista? Y para mí lo más rico de este concepto es que va en contra de todo lo que hemos aprendido en los últimos años, ¿no? En los últimos años hemos aprendido todo esto de acumular, de el que más tiene, el que más sabe, el que más puede y siempre el que más algo. Y este concepto pues nos contradice todo eso y dice, no, la verdad es que el esencialista es aquel que es capaz de deshacerse de todo eso, de tener menos, de hacer menos, de acumular menos, pero aunque hace eso menos, tiene la capacidad o la habilidad de poder crear más. Y es ahí donde está lo interesante de esta primera parte del libro que nos habla del concepto de esencialista. Y a mí me gustaría iniciar con una pregunta para ustedes. ¿Se consideran en este momento esencialistas? Yo no, la verdad no. He sido una persona que quiero hacer muchas cosas y todo quiero atender y resolver. Y la verdad ha sido una gran experiencia leer este libro. Yo creo que me llegó en el momento preciso para entender el esencialismo y saber pues dar lo mejor o hacerlo mejor con menos, como dice Sper. Entonces para mí sí ha sido excelente participar en este Bucheck y leer este libro porque me ha enriquecido y ha hecho que empiece a elegir lo que puede detonar realmente mis metas o mis objetivos y trabajar esencialmente en eso, como dice el libro. Perfecto. David, John, ¿algo que decir? Sí, o sea, la verdad es que yo igual, o sea, yo estoy como Marta. Yo no, yo había estudiado y había leído mucho del tema de administración del tiempo, el famoso cuadro de urgente, importante, no urgente y demás. Pero cuando leí la parte de que existe prioridad y no existen prioridades, ahí me golpeó mucho porque efectivamente solo debe haber una prioridad y no debe haber muchas prioridades. es complicado, es complicado por venir de una cultura de alcanzar el éxito, acomodé el lugar y colgándote de donde sea para lograrlo, ¿no? Entonces sí, me dio muchos golpes realmente. En mi caso coincido totalmente con Marta y con David. Yo estoy en shock, o sea, yo igual que ellos vengo de una cultura de lograr más haciendo más. O sea, eso es como la bandera que culturalmente gente como yo, que nacimos en los ochentas y pues abrazamos, nos enseñaron en la escuela, nos enseñaron en la vida. Admiramos gente como Steve Jobs, ¿no? A todo el tiempo haciendo más, más. Hasta que un día se murió de cáncer. O sea, en realidad creo que ya también tenemos los estragos de una generación que lo dio todo, haciendo todo, logrando probablemente no todo lo que quería. Y cuando te das cuenta que la frase puntual de este libro es logrando más, haciendo menos, en mi cabeza traigo como y este pedazo de mediocre, ¿de qué me quiere enseñar, no? Y te das cuenta que no tiene nada que ver con la mediocridad, sino tiene que ver, y esa es la parte cultural que me choqueó, tiene que ver con seleccionar, como ser un curador de tu vida. Y si en el día hiciste 100 cosas, ¿cuáles son estas 5 cosas, 10 cosas que son verdaderamente trascendentales en lugar de las otras 90 y que definitivamente curan tu vida, la limpian de las cosas innecesarias y de este lleno de tasks y cosas por hacer, en donde no necesariamente estás haciendo más para obtener mejores cosas? Y esto fue un shock para mí. Justo a ese punto quiero llegar. Para quienes nos están escuchando y quieran resolver la pregunta de a ver, ¿soy o no un esencialista? Basta con preguntarse lo siguiente. Pongan mucha atención. La pregunta es, ¿estoy invirtiendo de la manera más inteligente posible mi tiempo y energía para dar mi mayor contribución al hacer solo lo que es esencial? Esa es la pregunta clave. Y yo diría que este libro es el maricondo de la vida, ¿no? Así como maricondo, pues acá nos llega y nos limpia los clósetes y nos ordena todo y ella está muy contenta de hacer ese trabajo. Bueno, pues lo mismo pasa con este autor. Nada más que en lugar de ponerte a ordenar tu clóset, te pone a ordenar tu vida. Y como bien mencionaba John, a que hagas una depuración. Sí es shockeante porque la primera vez que lo lees y empiezas como a cuestionarte, te das cuenta que hay un montón de cosas que haces que no son esenciales. Y eso, pues por supuesto, sobre todo en la cultura latinoamericana, en el caso particular que estamos en México, pues sí nos golpea. Porque creo que tenemos preconcepciones como las que hablaba John de cómo es que voy a hacer más con menos, ¿no? No, 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 a nosotros nos traen en una cultura de tienes que darlo todo, tienes que morirte en la raya y si no das todo eres un mediocre. Y como que nada más trabajaste ocho horas, ¿no? Trabajo ochenta horas, aunque el día solo tenga veinticuatro, ¿no? Entonces creo que eso es algo que desde como lo vimos John y yo fue muy shockeante porque a mí me hacía todo sentido mientras que a John era como, no, 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 era como un poco de resistencia. Y ahí es donde te das cuenta también de cómo estamos cambiando a nivel general las preconcepciones y eso me da a entender de por qué hay esta fricción entre generaciones, ¿no? Donde se dice que los más jóvenes, ay, no quieren hacer nada y de todo lloran y que la generación de cristal. Y es, por un lado puede que eso sea verdad, pero creo que también tiene que ver esto en donde ellos ya se están cuestionando si de verdad vale la pena estar ochenta horas en un trabajo que la verdad no te está llenando, no te está satisfaciendo y que además no te va a llevar a ningún lado porque ya las condiciones laborales que hoy existen no eran las que existían hace treinta o cuarenta años. Pero además creo que lo más importante es comenzar a diferenciar porque no es como que se trate de echar la flojera, ¿no? No es caer ahí, se trata de diferenciar tres cosas primordiales que diferencian a un esencialista de alguien que no lo es. Un esencialista es alguien que logra pensar yo elijo hacer las cosas versus alguien que piensa tengo que hacerlo todo. Y eso creo que es lo primero que hay que romper. El tema de estamos en una cultura donde si alguien te pide un favor es horrible, es casi imperdonable que le digas que no. Es como, es grosero, está mal visto y casi como que son leyes no escritas de que cuando alguien te pide algo tienes que decir que sí, aunque no quieras, aunque no puedas, aunque no tengas tiempo o simplemente no es posible hacerlo, tú dices sí. Y eso es lo primero que diferencia a un esencialista de alguien que no lo es. La idea de que el esencialista hace cosas porque elige hacerlas, no porque las tiene que hacer o porque lo obligaron. Segundo punto es la búsqueda disciplinada del menos. El esencialista siempre hace una pausa para discernir o diferenciar lo que realmente importa. No es que diga que sí a la primera, ¿saben? O sea, es como que alguien te pide un favor, el no esencialista dice sí, claro, y si quieres te ayudo 80 horas más, como que hasta das todo. Y el no esencialista se toma una pausa y te dice oye, déjame revisar la agenda o déjame pensarlo o sabes que en este momento no estoy lista para tomar la decisión. Se toma su tiempo. Y tercer punto, un esencialista vive una vida que realmente importa. Y creo que esta es la parte más dolorosa o al menos para mí lo fue. Porque me di cuenta que muchas de las cosas que estaba viviendo y eso me llevó a otro libro que ya reseñamos también, el de Antifrágil, donde decía, solo vas a recordar menos del 20% de las cosas que vives. Entonces significa que el otro 80% están ahí como de adorno ilustrando tu vida, pero no van a tener la relevancia que tienen el otro 20%. Y este libro lo confirma. Es como, oye, date cuenta que casi todas las cosas que haces no son importantes, no son esenciales. Entonces, ¿qué sí es esencial? Y pone ejemplos. Dormir es esencial. Comer es esencial. Salir a echar el chisme con alguien, pues quizás no es esencial. Qué divertido, la pasamos bomba, pero no es esencial o incluso puede que haya personas para las cuales sí lo sean, ¿no? Y ya ahí va a depender de cada uno. Pero cuando te enfrentas a esto, al decir no, ¿cuál es la postura que ustedes tienen ante esto? Dejo la pregunta en la mesa sobre qué opinan ustedes en esta falta de capacidad, así lo voy a verbalizar, de decir que no y nuestra tendencia a tomar todo y aunque no puedas echarte compromisos que a veces ni siquiera sabes cómo los vas a meter en tu agenda. Estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Libros que entran por tus oídos. Bookshake. Yo les quiero platicar que yo soy una persona que siempre ando buscando a quién le resuelvo la vida, ¿no? O ayudándolo a resolver situaciones. Y con esto aprendí, pues, que debo de saber decir no y enfocarme en los objetivos o en lo que yo debo de trabajar para cumplir mis metas y enfocarme, ¿no? Sí es difícil decir que no, pero es un hábito al que se debería de empezar trabajando en enfocarse en las prioridades que uno va marcando de acuerdo a lo que tu reto, a lo que tú quieras trabajar. Pero, pues, sí, es empezar haciendo ese hábito. Digo, aquí lo que dices, yo iría hasta más allá. Porque, inclusive, ya estar hasta en un grupo de WhatsApp, en un grupo, el hecho de no estar o salirte de un grupo, porque te puede llenar de mensajes o de notificaciones, de ruido que te puede extraer, ya hasta puede ser eso mal visto. Y me quedo con una frase del autor, porque además de las lecturas que hice, estuve viendo entrevistas o exposiciones de él, y él decía, ¿no? Y lo decía en cada entrevista, si no priorizas tu vida, alguien más lo va a hacer. Es un ejercicio muy difícil, porque no estamos acostumbrados a decir que no, a la presión social, al que van a decir que somos de tal o cual manera. Al menos, en lo personal, esa transformación, porque además igual me agarra en un momento en donde ya estoy probando el home office y estoy probando otras cosas, pues es un momento en el cual lo voy a tener que poner a prueba, ¿no? El priorizar mi vida. Porque igual hay otra frase que rescato del autor, que dice, el éxito es un mal maestro. Y aquí es donde dices, ¿qué es el éxito? Y creo que tú lo comentabas también, Fer, en tu artículo. O sea, realmente el éxito es de muchas maneras, pero la satisfacción debe ser uno. Y lo que te debe de llenar es lo que te llena a ti, ¿no? Y tu tiempo. Entonces, el decir que no culturalmente es un problema, pero creo que inclusive ya rebasado, ya no solo es decir, no voy a la fiesta, ya es no quiero verte en redes, no quiero estar en el grupo. O sea, ya tenemos que también pensar en esa parte. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí el no, otro gran golpe cultural, ¿no? Y en la foto actual, o sea, no frente al mundo de redes sociales que tenemos, es un tema de popular contra respeto. O sea, decir sí es como, claro, el señor popular, oye, tengo tal duda, sí, yo te la resuelvo. Oye, ¿me puedes ayudar con tal? Sí, claro, aquí está la respuesta. Y de repente dices no, eso hace que tu círculo de popularidad se limite, pero al mismo tiempo ese círculo de popularidad de las personas que sí se queda, te dan respeto. Entonces, la primera cosa es tú que estás buscando, ¿no? Buscas popularidad, híjole, creo que no vas a ser tan esencial, tan, 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 no vas a seguir tanto este libro, pero si estás buscando el ser esencial, pues tu círculo de popularidad se va a caer. Aquí hay un tema interesante, entre lo vital y lo trivial, ¿no? Aquí es una decisión entre dónde juegas. Y yo en la semana, esto está fuera del libro, Fernanda Roche y yo tuvimos oportunidad de acceder a una sesión de contenido con Tom Brady. Tom Brady, como ustedes saben, es el señor de los anillos de la NFL, es un deportista sui generis que ha roto una cantidad de récords impresionantes. Y a Tom Brady, cuando él era joven y estaba en su momento de crecer, tuvo una crisis importante porque no era tan bueno. Era un jugador de college no tan bueno que cuando entró a una sesión con gente que tenía más experiencia de gale y más físico, se topó con su verdadero nivel diciendo, pues soy un mediocre. Y Tom Brady se focalizó a una cosa, él solo quería ser jugador de NFL y el mejor. Cuando tú te asumes como, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Ser el mejor jugador. Perfecto. ¿Cuál es mi plan B? Ser licenciado en contabilidad. Pues Tom Brady nunca tomó un plan B. Es decir, cuando lo dijo abiertamente, dijo, si hubiera tomado un plan B, significa que tenía que poner el 50% de toda mi energía para ser contador y el otro 50% a ser deportista. Pero como no consideré el plan B, es decir, esencialmente me dediqué a una cosa que era ser jugador, pude colocar mi 100%. Eso me lleva a que Tom Brady, de cara al libro, es el verdadero maestro del no. O sea, es como de, oye, ¿quieres estudiar Excel avanzado? No, gracias. Y se dedicaba más tiempo en el campo. Eso, claro, estoy hablando de un extremismo. Ya hablamos del libro de rango, por ejemplo, lo importante que es tener rango en nuestros días. Aquí lo interesante es, en el círculo, tú no eres Tom Brady, creo que hay más cosas vitales que solo jugar fútbol americano. Pero en este círculo de qué es vital para ti, respetarlo y poner tu energía. Y en el círculo de qué es trivial para ti, cada vez atrevernos a decir que no. Y ahí con ese equilibrio de fuerzas, puedes realmente empezar a entender los fundamentos que está dándonos este libro y que está Greg poniéndonos en cada una de las páginas. Estos puntos que ustedes acaban de comentar justamente sintetizan las dos primeras partes del libro. La parte número uno, para quienes se están preguntando cuál es, es la parte de definir. Y ahí es donde entran las primeras preguntas y el tema existencial, porque es como, a ver, justo es responder esto que decía John. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es vital para mí? ¿Qué es éxito para mí? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y entonces aquí entran un montón de dudas o cuestionamientos que son duros, que aunque parezcan sencillos, son muy profundos y que parece como meter el dedo en una llaga que quién sabe hasta dónde va a doler. Pero creo que una vez que superas esta parte y eres honesto, no con los demás, no con tu jefe, no con tu familia, no con tus amigos, sino contigo mismo, es cuando viene entonces el valor o este empoderamiento de poder decir, ¿sabes qué? Para mí esto es lo esencial, este es mi objetivo. En el caso de Tom Brady lo tenía muy claro, pero cada uno de nosotros tendrá una perspectiva distinta de lo que es importante y sobre todo también no olvidarnos que tarde o temprano vas a tener que hacer concesiones. La idea es que cada vez hagas menos concesiones. ¿A qué se refiere el autor al decir concesiones? Pues a estas negociaciones que tienes que hacer. No siempre te vas a poder salir con la tuya, no siempre vas a poder hacer lo que se te venga en gana, pero ante eso tienes que pensar en escenarios y esa es otra de las intenciones que nosotros siempre tenemos en Blackboard y en todo lo que hacemos, ¿no? El hecho de que puedas pensar no en un solo camino unilateral, sino en una multiplicidad de caminos y decir, a ver, no sé, yo por ejemplo, si alguien me dice, oye Fer, una cita y yo no tengo espacio en mi calendario y la reservo para la siguiente fecha y ahora esa persona me dice, no, pues no, tengo dos opciones o decir de plano, ¿sabes qué? no coinciden en nuestras agendas y no es posible que se lleve a cabo o a buscar un espacio en la agenda, aunque no sea inmediato para más adelante, entonces él también dice eso, tienes que tener muy claro hasta dónde vas a acceder, no significa que caigas otra vez en la idea de, ay, bueno, voy a dejar todo lo que estoy haciendo para darte espacio en mi agenda, sino a ser inteligente con tu tiempo, de ahí viene la parte dos que es explorar, explorar, perdón, nunca vas a saber qué es lo que realmente es importante para ti si no exploras y eso estaba que desde mi perspectiva es esta parte que en el caso de Tom Brady pues hizo un poco de falta en el sentido de la decisión, no en el sentido de la práctica porque Tom Brady nos contaba pues yo esquí, yo jugué, que sé que softball y un montón de cosas antes de decidir que me gustaba el fútbol americano, eso es lo que tenemos que hacer, explorar cuáles son las cosas que nos gustan, las que no para poder dar pie a eso y finalmente una vez que hiciste esto pasar a la parte tres que desde mi perspectiva es el segundo momento crítico que es eliminar porque aquí implica no solamente eliminar las cosas que te quitan tiempo que es el recurso más importante sino incluso eliminar personas, eliminar vicios, eliminar actividades, eliminar todo este proceso de depuración y aquí es donde creo que también nos cuesta trabajo porque somos muy aprensivos o al menos a mí así me pasó, así lo viví, como esta parte de no querer soltar y de querer siempre tener el control de todo y qué van a pensar de mí y qué va a pasar y pero el compromiso de la boda de fulanito aunque no quiero ir pero pues ni modo tengo que ir como todas estas cosas muy sociales de lo que se va a percibir de nosotros y ahí me quedo con una frase que dice justamente no la dice así en el libro pero que yo la correlacioné que es restar suma más que añadir a veces creemos que la única forma de sumar es agregando cosas adicionando o este efecto de suma pero a veces pues la verdad es que no ayuda más que elimines y justo es este tercer momento de eliminación mi pregunta para ustedes sería qué cosas a partir del libro han eliminado de su vida aunque sea la más mínima que ustedes se dieron cuenta de a partir de este momento empecé a eliminar esto o aquello pues yo por ejemplo a partir de este momento la verdad sí fue muy importante porque yo me había llenado de citas de compromisos de atender mil cosas y era de pasar de una reunión a otra y a veces se me empalmaba y que quería tomar el curso de no sé qué entonces pues empecé a seleccionar si realmente si tenía una capacitación si realmente me aportaba algo para lo que yo estaba haciendo entonces dejé algunas capacitaciones reuniones bueno a ver de estas reuniones cuál es la más importante con lo que ahorita estoy resolviendo estoy haciendo entonces empecé a filtrar esa parte de las reuniones de las actividades y sí pues sí fui eliminando algunas actividades que en ese momento no me estaban aportando nada al trabajo que estaba realizando a lo que tenía que cumplir en ese momento pero empecé a ser selectiva en mis reuniones de trabajo pues mira yo agarré igual otra frase que decía elimina quien no eres y de ahí partí para 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 eliminar hacer cosas que estaba haciendo a manera profesional a manera de trabajo por una cuestión meramente económica pero me está si tenía yo una retribución económica pero no era no es algo que yo quiero ser no y es muy difícil o sea es de decir que es muy difícil pero por ejemplo yo yo de formación soy abogado y ahorita ya estoy dejando completamente de ser abogado porque no es algo que yo quiera ser no es un proceso complicado es un proceso doloroso es un desapego pero y en el libro lo maneja mucho este tema el cómo te vas a ir quitando ciertas cosas y te va a ir como que doliendo un poco el tema pero yo eso he eliminado o sea definitivamente hoy ya estoy enfocado hacia ser quien quiero ser en mi caso fue un ejercicio de total honestidad personal y asumir lo siguiente no hay un ser humano que soporte trabajar más de 10 horas concentrado en estado de flow estado de flow es un término que mi jali ha venido explorando en otro libro que se llama flow es estado de concentración pura donde estás solamente atendiendo una cosa y dando lo mejor de ti yo sinceramente mi estado de flow al día no es más allá de 3.2 horas lo he medido y antes estaba en dos puntos y algo o sea es un ejercicio que le recomiendo después de haber leído el libro es como estado de flow es dedicarte a una sola cosa apaga redes sociales deja escuchar música o si estás escuchando una frecuencia que te concentra a hacer una actividad hazlo pero mide el tiempo en estado de flow hay quien recomienda que cada 25 minutos como si fuera técnica Pomodoro des una pausa y luego sigas el estado de flow yo me he seguido así completamente hasta 3.5 horas las otras horas que flegados o sea las otras horas está plagada de interrupciones de conversaciones de timeline de redes sociales de estar metido en las conversaciones de otras personas de publicar cosa innecesaria y es de oye podría estar trabajando una cuarta parte de mi día si solo me dedicara a estar en estado de flow la respuesta es sí por eso los partidos de fútbol americano no son más de 2 horas el estado de flow de un humano a ese nivel de exigencia no es más de 2 horas y si lo haces durante más de 10 años te da un paro cardíaco o sea no estamos nosotros diseñados para estar en un estado de flow de más de 5 horas diarias eso eso es la primera gran cosa que tenemos que quitarnos de la cabeza es como no estás diseñado para trabajar 12 horas en estado de flow ni de broma ni superman ok cuando te das cuenta de en qué rango estás mi rango son 3.5 horas en el mejor momento mi rango promedio es 3.2 haz el ejercicio tú tómate un reloj haz tu marca diaria y puedes trabajar con eso y la mejor forma de mejorar tu estado de flow va a ser eliminando las cosas innecesarias es decir decir no a todo lo demás decir no a las redes no a las cosas que te quitan tiempo y creo que ahí está uno de los secretos prácticos decir no que por cierto en mi caso Fer me ha ayudado y ahorita le agreso el micrófono Fer y Moni que creo que ya está conectado y finalmente ya lo logramos decir no es hacerte tiempo a ti para dedicar las cosas a las cuales si quieres hacer te gustan y te emocionan hacer y eso es algo que no todo mundo se atreve o no siente que es que tiene el poder de hacerlo para no sonar arrogante para no ser grosero con la gente y dices oye espera al final del día es mi tiempo nadie te va a regresar estos minutos que estoy perdiendo con alguien por lo tanto yo ya aprendí dramáticamente y severamente decir no desde no tomar una llamada hasta no aceptar un proyecto que no me dé esta pasión que yo podría hacerlo si me dedicara a otra cosa que sí quiero hacer y eso es un tema importante que al final me tomo de este libro creo que lo que estás mencionando John funciona muy bien pero aquí es donde viene una advertencia del mismo autor es como no solamente tienes que medir tus estados de flow o tus estados de productividad porque entonces eso sería caer en el no pues como que tengo tres horas tengo que tener cuatro y luego cinco y luego seis y ahí otra vez vuelves a meterte en ese callejón sin salida y justo por eso en la parte dos que se trata de explorar cuando él habla de explorar mete cosas que seguramente nos van a costar trabajo porque están mal vistas desde la cultura social que son jugar dormir mirar y la escapar entonces voy a abordar no le voy a abordar las cuatro porque si no no daría tiempo voy a abordar las que causan más escosor que seguro y si no están de acuerdo me dicen pero es dormir y jugar porque dormir y jugar está correlacionado con y yo lo escribo en el artículo en el que escribimos para Black Creative Intelligence para mí la gente que dormía era gente huevona era como ¿cómo que va a estar dormido? pues que que diablos ¿qué le pasa a esa persona? pero con este libro entendí y me di el permiso de verdad y eso es como como a veces tú crees que no puedes hacer algo no porque alguien te lo imponga o sea obviamente en lo social ya dijimos que sí importa pero a veces eres tú mismo el que te pone esas restricciones por creencias por constructos por paradigmas que traes de tu vida y eso fue lo que a mí fue como una piedra en la cabeza ¿saben? como esta idea de ¿cómo que no puedes dormir? y tiene todo sentido y te explica cómo es que dormir es una de las actividades más esenciales del ser humano y que contrario a lo que yo pensaba dormir en lugar de hacerte perder el tiempo porque así se podría entender como de pues ese tiempo que estás dormido podrías estar en flow o haciendo otra cosa pero en realidad entre mejor duermas eso entiéndase como mejor descanses vas a tener más energía para hacer las cosas que sí quieres hacer y es verdad a partir del libro yo comencé a darme permiso de irme a la cama más temprano es decir yo me quedaba trabajando y esto no apenas ahorita en Blackboard siempre mi vida profesional fue así yo me iba de la oficina 11 de la noche llegaba a mi casa 11 y media trabajaba todavía 2, 3 horas me dormía a las 2 de la mañana y ahí yo creía que estaba dando lo mejor de mí pero de repente llegó un momento en que como decía John empiezas a tener complicaciones de salud me dio una gastritis tremenda me enfermé de un montón de cosas ya me daba ansiedad cuadros de pánico o sea yo enferma y ese tipo que estaba enferma obvio no podía hacer nada tenía que estar en cama tenía que estar medicada y entonces ahí es cuando me di cuenta dije no pues qué le estoy haciendo a mi cuerpo qué le estoy haciendo a mi vida esto además se puede convertir en algo más grave y fue cuando les digo me di permiso de dormir y cuando empecé a dormir mejor extrañamente me comencé a levantar más temprano porque ya era automático mi cuerpo como que se rellenaba la pila y solito me despertaba sin despertador me despertaba temprano trabajaba increíble me siento mucho más incluso hasta mi estado de ánimo cambió porque no sé si les ha pasado porque llega un momento que estás enojado y no sabes por qué bueno pues duerman quizás lo único que necesitan es dormir y el otro que el otro punto que para mí fue crucial les digo es este tema de jugar siempre lo he tenido la verdad yo siempre he sido muy lúdica a mí me gusta yo en mi escritorio si ahorita lo vieran yo tengo aquí bolitas de plastilina cosas como para estar entreteniendo mis manos y mi cabeza pero ahora entendí el juego como algo más serio como algo necesario como algo esencial y extrañamente o afortunadamente a partir de que me doy permiso más de levantarme de jugar de dejar de pensar en lo que estoy pensando eso me permite generar nuevas ideas ¿a ustedes cómo les va con eso de la dormida y del juego? de hecho Fer tienes toda la razón del mundo yo también era de las que dormía 5 horas 6 horas era muy muy bueno pero te das cuenta que vives generando cortisol todo el tiempo y vives estresado todo el tiempo y vives con tengo que entregar esto sueñas con cosas del trabajo que entonces no estás descansando y entonces no permites al cerebro que realmente absorba todo lo que tiene que absorber y el descanso que necesite el cuerpo para que te permita hacer como que un rice y vuelvas a generar esa parte de creatividad y yo me empecé a dar cuenta que por ejemplo para mí jugar es hacer el ejercicio que hago y muchos me dicen ay monita es que cómo te puedes parar tan temprano hacer ejercicio es mi parte de jugar es mi parte de desconexión es donde no tengo nada que ver del trabajo y estoy aprendiendo cosas nuevas y luego me pongo a ver aplicaciones que no tienen la que ver entonces al final empiezo realmente a trabajar cuando ya traigo descanso del cerebro y descanso de desconexión y te das cuenta que sí puedes enfocarte realmente en las cosas que necesitas en mucho menos además te cuenta que en mucho menos tiempo estás mucho más focalizado o sea que estarás mucho más rápida y mucho más eficaz entonces creo que es importante yo entre mis gadgets yo tengo un aparatito que te mide el CO2 y empecé a revisar que cuando no duermes bien además generas cortisol y por eso me di cuenta que dices hoy sí tienes que dormir o sea y entonces empecé yo también a experimentar a dormirme más temprano hasta mi papá y mi hermano me mandaban mensajes a las 11 y ya mi celular lo tenía totalmente desconectado y me di cuenta que sí que sí funciona y yo se los yo les invito a los demás que si no lo han invitado dénse una oportunidad de apagar el celular dormirse más temprano y como dices hacer jugar investigar hacer ejercicios para que realmente dejes al cerebro descansar lees la oportunidad de reconectarse que con el juego reconectes otras cosas y van a ver que sí van a empezar a notar esos cambios bien bien bonitos yo la verdad en esa parte yo siempre he defendido mi sueño yo me tengo que dormir mis 7 u 8 horas y y y no porque no puedo o sea si yo no duermo te lo juro que no puedo pensar no puedo coordinar no puedo pensar ni lo que estoy haciendo entonces yo siempre he defendido esa parte del sueño y como Moni dice pues también siempre me he dedicado a hacer ejercicio hay temporadas que me levanto temprano y muy feliz hago mis ejercicios hay temporadas que cambio el horario lo hago en la tarde después de mis actividades pero siempre eso sí le he dedicado al ejercicio el tiempo necesario porque si no ejercitas tu cuerpo pues es lo mismo te sientes adormecido adolorido pesado cuando conocí la yoga pues fue maravilloso porque aprendes a respirar oxigenar el cerebro mil cosas entonces pues cada quien tendrá escogerá su actividad recreativa lo que se distraiga y se relaje y pueda descansar jugando con lo que quiera hacer hay quienes les gusta correr caminar hacer otro tipo de actividad pero sí es sumamente importante que le dediquemos ese tiempo al cuerpo dormir o jugar porque te ayuda como dice Moni a enfocarte sí creo que el tiempo el tiempo que tienes que tienes para ti es lo que más puedes rescatar de este esencialismo el hecho de jugar dormir el tiempo muerto yo recuerdo que creo que en algún momento ustedes John y Fer hablaban del tema de que se vale echarse uno en un sillón y no no me acuerdo si fue para la época de los de los podcast muy pequeños que hicieron y empezar por ejemplo con el tema de los elimina el primer enemigo yo lavo los platos es mi primer enemigo y el estar aburrido a mí me ha ayudado y he estado concentrado en mí al estar aburrido en no tener ruido el dormir siempre lo he hecho la verdad es que igual lo he priorizado ya cuando me di cuenta que llegaba el momento en que al tercer día de de mis supuestos sprints de rendimiento me di cuenta que no que simplemente humanamente era imposible pero el estar aburrido el estar entretenido desarrollando algún arte llámense dibujo escribir leer ¿no? ese tiempo la verdad es tan creativo tan nutritivo me ha resultado tan nutritivo que ahorita dices chispas como no lo hice chispas el look como dicen el hubiera no existe pero creo que creo que es eso el jugar y el tener el tiempo muerto y esa combinación de juego tiempo muerto tiempo para ti la verdad es que es algo que si es esencial que si que definitivamente es algo que ya no voy a dejar de hacer coincido a mi dormir es un estado mental en donde estás en fase de recuperación física por supuesto es pura biología pero también tu mente te permite conectar datos e información o inclusive ordenarla mientras tú estás en modo reposo tu mente sigue estructurando de tal manera que cuando le permites estructurar despiertas mucho más creativo y eso es tremendamente vital y por supuesto a mi el ocio o el juego nuestro playground te permite conectar temas que no están en tu loop del día a día y que alimentan una nueva ventana de exploración que luego eso te aborda datos para resolver un problema de una forma distinta que si lo harías viendo los mismos datos todo el tiempo entonces sí es le costó trabajo a Fer yo soy mucho más de explorar y de jugar y Fer era más de como de performance pero ahora tengo que reconocer que Fer ha hecho un trabajo muy fuerte por permitirse culturalmente romper la idea sobre lo que implicaba dormir jugar o descansar para alimentar el cerebro y la toma de decisiones estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro ¿cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rox Presentada por BlackBot Wallis Social Media Sigue a Fernanda Rocha en sus perfiles sociales arroba Fernanda Roche Bookshake Libros que entran por tus oídos Bookshake Ahora Vamos con el punto que también me causó catarsis y ya para ir cerrando porque ya llevamos aquí un ratito el tema de poner límites o sea por un lado ya les conté mi experiencia de que a veces uno mismo se autocensura y tienes todas estas creencias pero fuera de todo eso que te limita el autor cuando habla de poner límites pues habla prácticamente de enseñarle a las personas cuánto vale tu tiempo esta parte que John hablaba al inicio del respeto y eso creo que también es algo que cuesta trabajo porque hay que elegir quizás las palabras adecuadas sobre todo en esta cultura donde híjole no se vaya a enojar no se vaya a sentir mal y me gustó porque hay una parte del libro en la que el autor se da incluso un capítulo bueno parte de un capítulo en hablar sobre los modos y las formas en las que tendrías que decir que no porque el autor parte del principio de mira ser esencialista prácticamente se trata de aprender a decir no entonces si vas a decir que no gran parte de las veces pues más te vale que aprendas a saber externar ese no y creo que ahí es como si yo lo tuviera que dividir en una escala que no necesariamente está así en el libro pero así lo entendí yo está como el no rotundo que es inamovible que es como oye no que ya tendrás tus razones de acuerdo a lo que hayas definido en la parte uno y también está el no desde el punto de vista cuando eres empático y explicas las razones de por qué no en mi caso en particular yo he jugado con ambas partes con ambos extremos con el no rotundo y es como no, no, no y con la otra parte más condescendiente quizás pero que sigue siendo inamovible el no pero es más empática y eso me ha dado la oportunidad también de conocer más sobre las personas voy a poner algunos ejemplos obviamente sin mencionar a nadie para que nadie se lo tome personal pero por ejemplo en redes sociales yo dejé de seguir a mucha gente que tenía como followers o amistades porque comenzamos a disentir muchísimo a disentir y no porque yo no esté abierta a la diferencia o a compartir o a debatir sino simplemente porque ya era dañino para mí o sea me di cuenta que yo entraba y veo un comentario de esa persona y ya sentía como que ya me duele la panza nada más de leerlo y dije qué necesidad tengo de estar leyendo a esa persona o sea no me cae mal la voy a seguir apreciando todo bien pero no quiero estar leyendo sus comentarios entonces los eliminé y tuve dos reacciones o sea la gente que luego luego me escribió lo cual me sorprendió es como que órale estás pendiente pero cañón de esto de que por qué los había eliminado y otras personas como que seguro lo tomaron igual o ni se han dado cuenta entonces creo que también empiezas a través del no o hacia donde quiero mover esta conversación y por qué le estoy contando estas historias es porque a través del no también conoces a los demás también sabes que a qué le tienen miedo y te das cuenta que estamos todos en pues concatenados en esta cultura del miedo al decir no pero también es liberador para el otro sabes cuando tú te atreves más a decir no me he dado cuenta que como que eso le da el valor a las personas de también decirte que no no solo a ti sino a otras personas es como un poco un virus que contagias y me alegra ¿saben? me alegra que las personas se están liberando al menos las que tengo alrededor y incluso hay gente que me dice oye me quedé pensando la otra vez que me dijiste no X cosa y la verdad es que ahora yo le digo que no a la gente en esto y eso es un poco de lo que el autor cuenta en el libro o sea como de cuando empiezas a decir que no te das cuenta de lo liberador que es de lo sanador inclusive en muchos sentidos sobre todo cuando tienes una relación tóxica ya sea con tus jefes con tu familia con quien sea y de repente cuando empiezas a poner estos límites es súper liberador no solo para ti sino para las personas que te rodean y aquí voy a dejar hablar a Moni porque ustedes no lo ven pero ella levantó la manita lo que decía es que en esta sociedad en la sociedad mexicana y yo creo que en Latinoamérica en general nos gusta dar muchas vueltas y no nos gusta ofender a la gente y por eso no queremos decirle que no no queremos que se enoje pero en realidad lo que dijiste tú de generar empatía es algo que yo he empezado también a practicar en el decir que no porque si no les vas a decir ay no y ya sino tratar de darles a entender por qué tú no quieres hacerlo y que no es personal no es con ello no es para las otras personas sino más bien es porque para ti tienes otras prioridades y ahora sí como dicen en inglés no hard feelings entonces en el momento que empiezas a tener esa empatía y esa liberación de decir no y ese nuevo hábito que se genera al decir no como dices tú se empieza a volver liberador pero además en el momento en que sientes esa liberación lo haces más frecuente y yo creo que al mismo tiempo reaccionas haces una reacción en cadena porque la gente lo entiende lo acepta y a lo mejor les dejas a pensar que ellos también podrán hacerlo y esa es la parte que es bien interesante porque en ese sentido podemos seguir expandiendo ese decir que no y creo que eso es algo que todos también deberíamos de aprender a hacer y lo que es difícil es empezar a entender cómo generar ese hábito en qué momento dices no tajante y en qué momento haces un puenteo de emociones para que la gente entienda que no te lo voy a hacer pero o puede ser un no negociable pero creo que es súper importante porque además conectas otra vez con la gente que es algo que yo creo que se ha perdido un montón en mi caso pues a mí sí me cuesta mucho trabajo decir que no trabajo en ello y pues como dice Fer trabajar en esta parte empática para poder decir no o aprender a negociar el no porque también eso es importante saber negociarlo y bueno ahorita no pero a lo mejor después sí o mejor lo hacemos de otra manera o lo atendemos diferente pero pues sí sí es como dice Moni una cultura latinoamericana no sé pues no que no sabemos decir que no y a todo queremos entrarle y ayudar y apoyar y resolver pero es algo en lo que en lo personal pues trabajo sí definitivamente difícil tarea decir no es como diría el maestro Yoda a mí me cuesta mucho trabajo el no decir no porque además de repente soy tan emocional de que sí 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 ahí voy sí 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 pero definitivamente creo que el secreto de cómo empezar a decir que no es armar tu rutina y en donde te priorices a ti mismo y priorices lo que realmente quieres para ti comentaba y vi en un video que Greg el autor hablaba también el ejemplo del nadador famoso ya se me fue ahorita el nombre que tenía Michael Phelps que tenía una rutina así demasiado exacta inclusive que hasta para dejar la toalla es dejo la toalla del lado derecho ¿no? y creo que por allá va la 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 búsqueda de de la importancia de donde cordialmente podamos decir que no pero creo que el que perdamos el temor a decir que no es el tener esa rutina que sabemos que es lo esencial para nosotros y que es exactamente lo que queremos y de ahí solito va a salir el no gracias ¿no? al menos yo así lo veo o así lo estoy perfilando el establecer esa rutina ese videotape así tal cual que no me deje salir de alguna manera de 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 mi enfoque y no 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 quieres decir con esto el el hecho de no divertirse de no eh no dejar de jugar o dejar de socializar simplemente es darle prioridad a lo esencial para ti es decía de ese dice en el ejemplo ¿no? como lo le decíamos de Marie Kondo o sea qué problema quiero uno y cuánto me costaría obtener eso de ahí valorar si realmente quiero comprarlo o ya no lo quiero comprar sí creo que es una búsqueda importante de tu personalidad o sea creo que no hay una fórmula aplicable para todos o sea no hay un camino en el cual todos podamos ah sí esto es mi mejor día planificado por alguien más creo que sí necesitamos ser excéntricos con nuestra personalidad a mí me gusta hacer esto porque es la única manera que puedo llegar a tal cosa ¿no? y creo que nos reservamos por no caerle mal a las personas por ajustar un estatus social por por no ser el rarito del grupo Mónica pone aquí en el chat que la rutina es igual a nuevos hábitos es eso ¿no Mónica? el crear nuevos hábitos y ahorita te te dejo el micrófono Mónica desde mi punto de vista yo la única manera en la cual he logrado decir no es uno sabiendo neta así neta qué es lo que a mí me emociona hacer eso es clarísimo y si llega un nuevo proyecto y no me importa el dinero que paguen me importa al final la pregunta John ¿te emociona tanto como para dejar de hacer las cosas que te gustan y hacer ese proyecto? y si la respuesta es no no se hace así bye perdón sigo concentrado en lo mío es muy riesgoso evidentemente porque las personas dirían ¿cómo? ¿cómo le dices que no a un proyecto enorme que probablemente te dé de comer? al final del día el modelo económico que diseñas para ti te va a dar de comer por la energía que estás poniéndole a las cosas que sí importan entonces creo que ese no viene acompañado de miedo de estás dejando ir una oportunidad pero te estás dando la oportunidad de ponerle más energía y foco a lo tuyo y creo que ahí es donde donde está el verdadero valor Moni te dejó el micrófono de hecho voy a construir sobre lo que tú dejaste ya luego agrego lo que iba a agregar porque lo que dijiste es súper cierto y yo lo vinculo en mí y lo que me llevo del libro también es el propósito o sea si tú estás bien alineado a tu propósito de vida y entonces sí puedes empezar a decir es que esto va alineado con lo que yo quiero hacer entonces sí tienes que voltar a decirles mi hijo pues no porque esta otra que estoy haciendo realmente sirve alineado con lo que quiero hacer y quiero enfocar toda mi energía y en eso es esta parte de hay un capítulo en el libro donde dice que tú debes ser como un editor y hacer el arte de editar la vida y es eso en el momento en que yo alineo mi propósito tengo un montón de cosas rodeando mi vida soy como el editor de cine o el editor de una publicación en donde voy a empezar a quitar lo que me está estorbando para alinear ese propósito y voy a quedarme con lo que con lo que va a ser mi visión y mi proyección de mi éxito y para mí eso es súper claro porque en ese sentido sí te da una visibilidad de qué es lo que tienes que eliminar y por otro lado también pues ya tienes muchísimas herramientas para voltear y decirle a la gente no y empezar así a generar ese nuevo hábito de voltear a decir que no porque tienes que voltear a ver tu proyección de vida tu película de la vida y como quieres llevarla hasta el final y eso te va a dar mucha, mucha, mucha en aquí pues justo con eso vamos a cerrar con esta idea que me parece que esta sería la última pregunta es qué nos llevamos del libro y qué se vale también disentir y decir qué no nos gustó del libro en mi caso particular no hay algo bueno de hecho sí, sí hay algo que no me gustó del libro que hay un capítulo que se enfoca mucho en el presente y como saben yo estoy muy interesada en los futuros entonces ahí disentí un poco pero algo que sí me llevo del libro es el tema de depurar y priorizar y justo creo que Moni voy a tomar esta metáfora que trajiste ver nuestra vida como una película y decir a ver esta película que estoy viendo hay cosas que digo ay está bien chafa esta escena la neta la hubiera quitado pues es justo ver eso ¿no? decir a ver estas cosas la verdad no me están llevando a ningún lado no me están enriqueciendo no me están ayudando lejos de eso me están alejando del objetivo que realmente quiero y de las cosas que realmente valoro por ejemplo estar con tu familia trabajar en ti ya lo dijo David estar contigo porque no necesariamente es tiempo para los demás entonces yo me llevo eso el que el autor propone incluso una metodología un método a través del cual tú puedes comenzar a priorizar y estos permitirte y delimitar estos mínimos y estos máximos de a qué estás dispuesto a ceder porque al final del día habla el libro y ser esencial se trata de darle prioridad al asset más valioso que tenemos como seres humanos que es el tiempo y si tú no eres capaz de cuidar el tiempo pues la gente va a tomar ese tiempo para ellos mismos y cuando menos te des cuenta ya no hay forma de recuperarlo entonces me quedo con eso en estar muy enfocados muy atentos y sobre todo como dice el libro y voy a tomar una frase que es la vida de un esencialista es una vida de significado una vida que de verdad importa así que la pregunta queda en la mesa para ustedes qué fue lo más importante lo que se lleva en el libro y si hay algo que no les haya gustado bueno yo tengo yo anoté varios unos puntos que me llevo del libro que me encantó y repito me llegó en el momento preciso por algo fue y anoté que el esencialismo es un estilo de vida que demanda mucha reflexión y análisis es saber que tienes la opción de elegir aún sí aún no y pues es el no verdad no estar en todo lo que me llevo es que menos es más se obtienen los mejores resultados cuando trabajas menos pero mejor eso es lo que me llevo y otro punto también que me llevo es que el esencialista sabe que su éxito son resultados de trabajar de manera estratégica y aquí los puntos que hablamos de jugar y de y de dormir también viene otro punto que a mí sí me me causó me llamó la atención que es el escape o el tener un tiempo para ti porque es algo que yo en lo personal no me había dado el tiempo de dedicarme a pensar a reflexionar a ser como un alto de todo lo que te hace ruido alrededor y yo creo que eso puede enfocar a la persona en tomar sus decisiones ¿no? y en o si perdiste el rumbo bueno cuando haces un alto y reflexionas te das un tiempo de de esparcimiento puedes tomar el rumbo y continuar en lo personal eso es lo que yo me llevo del libro gracias Marta bueno ahora José David Mónica John ahora yo me adelanto ahora yo me adelanto yo sí quiero ser una crítica del libro que no me gustó que fue muy políticamente correcto o sea hay un capítulo como donde habla pasos para que no cause tan mal impacto es como come on un no es un no o sea es un no es seco es un duro es una muralla clara que te está diciendo no no te da esperanza de ay mira te dejé este escalón por si quieres subirte un día a la muralla no es un no entonces yo lo que me quedo es ya si te atreviste a decir no asume esa consecuencia que consecuencia vas a tener más tiempo para las cosas que te gustan así que ya no a esa ropa que ya no estás usando y que ya no te queda no a los contenidos que estás consumiendo solo por agradar a la gente no a los amigos de los cuales eres parte y que no necesariamente te están dando lo que tú quieres de esta vida no a los proyectos que te quitan el tiempo esto es más como un foque de simplicidad de minimalismo pero a veces cuando hablamos de simplicidad lo ves como un espacio blanco una pared blanca y hueca y no es cierto no necesariamente los simples son menos elementos sino cada vez cada uno de ellos más poderoso y significativo que tener 100 sin sentido y creo que por ahí va eso es si pudieras ahorita rediseñar por completo lo que haces imagínate que estás de nuevo en un cuarto blanco no le has metido nada ahora preocúpate porque cada objeto que está dentro de ese cuarto blanco llamado a tu vida tenga este poder de significado a todo lo demás dile no fuck no y creo que esa es la parte importante del libro que me quedo y por favor no seas políticamente correcto a menos que seas el presidente porque ese güey también ya le va entonces yo creo que eso va al libro lo abrazo con esa contundencia porque si logro ser algo intermedio se me van a colar muchos muchos que dije que no pero por ser políticamente correcto ahí van a estar y yo necesito soltarle la puerta en frente de ellos para que no pasen creo que con eso me quedo de este libro a mi que me que me gustó del libro este voy a ahora si que voy a voy a deshacer un poco a a John porque a mi si me gustó que nos dieran algunas tácticas no precisamente lo políticamente correcto pero la técnica del buffer que mencionan en la tercera parte del libro a mi si se me hace muy práctica para empezar tú a buscar un poquito de tiempo en lo que empiezas con esa tarea de depuración en lo que empiezas a agarrar esa dinámica de cuánto le voy a dedicar a mis cosas si hay algo que no puedo controlar porque siempre va a haber algo que te saque fuera de balance pues tengas ese espacio para que siga respetando tu plan de tu proyección pero me encantó me encantaron muchas cosas en general como la parte de buscar trade-offs siempre buscar el trade-off yo no había visto esa filosofía hasta que empezara el libro y me di cuenta que a veces sí la pienso pero no la tenía consciente y cuando lo empiezas a ser consciente te das cuenta del potencial que tienes para evaluar las cosas también me encantó mucho la parte de la de al final de simplicidad igual a felicidad se no seas o sea puede ser multitasking pero piensa en lo que es tu multitarea pero tampoco seas ojo en no volverlo multitropósito porque eso ya no es esencial ¿no? entonces como que no te pierdas alinea siempre qué es lo que te hace feliz en la vida qué es lo que te va a hacer satisfecho cuál es el propósito de vida y sobre ese disfruta el camino hacia esa meta porque tú no lo vas a tener eso es lo que yo me he hecho lo incómodo nunca es bonito o sea puedo decirte que a lo mejor eso es la parte que del libro que empiezas así como que ah no o sea yo y mi razón y mi verdad en dónde queda pero creo que eso a la vez también es algo que me deja mucho el libro ¿no? ese golpe de realidad en donde dices estoy desgastándome física y mentalmente en la satisfacción a otros agentes llámense personas llámense objetivos llámense como le queramos llamar ¿no? y creo que y rescato una frase que dice que es la vida debe ser una vida fiel a nosotros mismos ¿no? debemos ser fieles a nosotros mismos creo que es lo que más rescato del libro ¿no? el que te dice o al menos a mí me dijo a ver David ¿qué problema quieres? ¿dónde necesitas priorizar? ¿a quién le necesitas decirle que no? y con eso me quedo el tema de si es políticamente correcto ¿no? yo me identifico con el alumno el gordito ñoño de la escuela que creo que es creo que es el tipo y por eso me identifiqué con él que siempre estás tratando de hablar bien ¿no? por allá y el 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 hablarte que que tú hagas tu rutina que tú hagas tu plan no está mal porque es tu plan es tu rutina y es lo que te va a llevar a tu esencia estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake muy bien pues me da mucho gusto que todos nos hayamos llevado a algo al final del día por eso estamos leyendo libros para aprender para contrastar para también adolecer porque como dices David de repente es como ouch ¿no? pero creo que también eso es parte de este desaprendizaje y dejar las cosas porque es parte de ser esencial ¿no? dejar esas cosas que ya no te sirven más que nada más te están ahí llenando la maleta del viaje llamado vida y que a veces necesitamos desalojar para que se llene de cosas nuevas y pues de eso se trata ser esencialista así que espero que quienes nos están escuchando se atrevan a dar este primer paso que el primer paso por supuesto sería leer el libro o al menos leer la reseña que tenemos en Black Creative Intelligence ha sido para mí ha sido para mí un placer estar con ustedes yo soy Fernanda Rocha me pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda Roch y bueno vamos a comenzar también con ustedes para que nos dejen sus datos para quienes los quieran seguir quieran discutir debatir con ustedes dónde los pueden encontrar Mónica empezamos contigo cómo te encontramos en redes sociales muchas gracias primero Fer John ya saben muchísimas gracias por la invitación un gusto también compartir asiento virtual con David y con Marta que me encantan también sus comentarios dónde me pueden encontrar en Twitter y en Facebook me pueden buscar como Mónica Costa mi acrónimo bueno mi user es Mónica a número 2 MX también me pueden buscar en Facebook aunque no soy muy 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 activa en Facebook no tengo cuenta por ahí pero principalmente en LinkedIn y en Twitter ahí sí estoy muy bien Marta ¿qué hay de ti? bueno pues igual muchas gracias por invitarme a participar en este bookshelf increíble y yo estoy en LinkedIn como Marta Reyes ahí me pueden encontrar y en mi página también de logística que es easytrace solution punto com buenísimo David pues yo estoy en LinkedIn muy activo así como en Facebook me pueden encontrar como David Castro Medina así estoy en en estas redes perfecto John y recuerden que a mí me pueden encontrar en arroba John Blackbutt y también tenemos otros podcasts como las Creative Talks Podcast y además de Bookshake y conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo también que por ahí estamos somos ya unos tripulantes de contenidos sonoros que se integran a los contenidos de la Black Creative Intelligence pues Fer muchas gracias a todos por estar aquí los agradecidos somos nosotros por darnos su tiempo de análisis del libro y a ti que estás escuchando este podcast gracias recuerden que hay más podcasts en el pasado esta es la tercera edición y vamos a estar haciendo esto una vez al mes Fernanda Rocha que bueno que comentas eso John porque ha habido algunas personas que nos escribieron diciendo oigan pero porque no nos avisan cuál va a ser el siguiente para que la gente también quiere comenzar a leer o sea ya comenzamos a provocar que la gente diga ya voy a empezar a ponerme a leer este reto mensual lo cual me da mucho gusto por lo tanto les voy a avisar y este es el último aviso que voy a dar que el próximo mes nos toca reseñar la continuación o al menos yo así lo llamaría la continuación de este libro que es del mismo autor pero es un libro más reciente y se llama Effortless por el momento solo está en inglés porque es un libro que acaba de salir pero que la verdad si valdría mucho la pena ya van a ver por qué y creo que ahí vamos a todavía terminar de confirmar y de cuestionarnos qué tan esencialistas somos así que ahí se los dejo de tarea el próximo mes Effortless y ahora sí esto fue todo y nos vemos en el futuro Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake Black Creative Intelligence presenta que te lo dache más por las mosques